La cuarta generación del Toyota Yaris llega siendo más eficiente y con más habitabilidad que su antecesor. Dispone de un motor híbrido de gasolina y eléctrico que le hace llegar a los 116 caballos. Además de todos los sistemas de seguridad y conectividad para hacernos la vida más fácil. Después del gran éxito del primer SUV eléctrico de Audi, ahora llega la variante deportiva en dos carrocerías denominadas e-tron S y e-tron S Sportback. Entre los cambios más notables se encuentra la incorporación de un tercer motor eléctrico que eleva su potencia hasta los 496 caballos. Seguimos en modo eléctrico con el nuevo 500E de Fiat. Este Urbanita ha crecido respecto a las anteriores versiones de combustión, pero eso no le impide ofrecer una autonomía de 320 kilómetros. Gracias a su batería de iones de litio de 42 kilovatios hora, es capaz de pasar de 0 a 50 kilómetros por hora en 3,1 segundos. Las míticas siglas GTI llegan a la octava generación del Volkswagen Golf. El compacto deportivo entra en su fase de comercialización en nuestro país. Siguiendo su legado deportivo, llega con 245 caballos dirigidos a las ruedas delanteras. Al igual que la versión convencional en su interior, encontramos el Digital Cockpit, con una configuración específica y un sistema de infoentretenimiento con una pantalla de 10 pulgadas. Lujo, confort, tecnología, todo a lo grande. Así es el nuevo Mercedes Clase S, una berlina con carácter deportivo que llama la atención por sus líneas y sus 5,18 metros de largo. Un coche capaz de satisfacer las necesidades de pilotos como Lewis Hamilton. Gracias en parte a su gama de motores, que va desde los 286 hasta los 435 caballos. El C3 de Citroën se renueva por completo y ya se comercializa en los concesionarios de nuestro país. En esta actualización incorpora mayor asistencia a la conducción, más confort y retoques estéticos, que le dan una apariencia más moderna y personalizable. Todo esto y mucho más os lo contaremos en la prueba que le haremos la semana que viene en centímetros cúbicos. La firma del tridente, Maserati, ha presentado uno de los coches más esperados del año, el MC20. Este espectacular superdeportivo está propulsado por un motor V6 de 630 caballos, suficiente para llevar al modelo italiano hasta los 100 kilómetros hora en sólo 2,9 segundos y hasta 325 kilómetros hora de velocidad máxima. La nueva generación del Land Rover Defender estrena una variante híbrida enchufable denominada P400E. Combina un motor turbo de 2 litros y 4 cilindros con 300 caballos de potencia, unido a otro eléctrico de 139 caballos, lo que da como resultado una potencia total de 398. Pero no sólo es más potente, sino también eficiente, gracias a su batería de 19,2 kilovatios hora que le permite circular en modo eléctrico 43 kilómetros. En Gran Canaria, una treintena de profesionales sanitarios tuvieron la oportunidad de ejercer de copilotos junto a numerosos pilotos locales que se sumaron a la iniciativa Rally Héroes. La idea que partió del piloto Juan Carlos Quintana contó con el apoyo de la Federación de Automovilismo de Las Palmas y la Real Federación Española de Automovilismo. Sin duda, un bonito homenaje a la labor de nuestros sanitarios.